Cuando Ricardo Burs Castelo renunció al PRI, lo hizo sin duda midiendo que la acción le podía aportar más de lo que podría obtener quedándose ahí. Para empezar, buscaba distancia, distancia de la marca desgastada y distancia para ser oposición. Ser de alguna manera agente libre en la política le dio de entrada proyección, lo ha mantenido en la agenda y le da libertad para señalar tanto al PRI como al gobierno del Estado. El PRI no ha aceptado que está enfermo, dice. También señala cómo la gobernadora Pavlovich se ha lavado las manos en dos temas concretos. Al irse del PRI se puso pues a modo para que lo buscaran, como de hecho ocurrió con Movimiento Ciudadano. La franquicia de Dante Delgado ha venido coqueteando con Burs Castelo desde hace muchos meses ya y tiene frecuentes reuniones con la dirigencia nacional y algunas figuras destacadas de ese movimiento como el gobernador Alfaro de Jalisco. Sin embargo, no se han afinado detalles en lo local, donde María Dolores del Río es en Sonora la firma y el liderazgo más visible de ese partido y que, al igual que Ricardo, quiere la candidatura al gobierno del Estado. Las negociaciones van para rato, pero él se asume como el candidato que pudiera ser de Movimiento Ciudadano y desde ahí convocar a una gran alianza misma que no sería para la gubernatura, pero sí para las diputaciones locales y federales, buscando que cada demarcación postule una sola candidatura de todos los partidos opositores a Morena para lograr cambiar la conformación del Congreso local y la Cámara de Diputados, sobre todo en este último lugar donde urgen contrapesos. Respecto a la candidatura para el gobierno del Estado y pese a que una alianza entre todos los partidos pudiera parecer estrategia segura para conseguir mejores resultados en contra del partido del presidente, desde su óptica no es alternativa y casi casi lo considera un escenario imposible de conquistar por todos los intereses que estarían en juego. Eso sí, asegura que tiene todo para hacerle frente a Alfonso Durazo, a quien considera un sonorense que ha perdido arraigo y que no ha conseguido brillar como secretario de Seguridad Pública. Pero en caso de no ser él el candidato, su apoyo, lo dice sin pestañear, sería para Ernesto el Borrego Gándara. A la gobernadora Pavlovich le señala haberse lavado las manos en dos temas específicos, el del acueducto Independencia y la crisis por el COVID. Y con Manlio Fabio Beltrones es posible llegar a acuerdos, asegura. Mientras se acercan más los tiempos, no pierde el tiempo. Hoy por hoy asegura tener representantes en todos los municipios del estado y a través de las ya 77 reuniones virtuales, que es como ha mantenido el contacto en medio de la pandemia, ha incrementado sus redes seguidores. Hace gala de la libertad con la que se ha formado desde el seno familiar y que ha usado en su vida política para señalar lo que considere y además protegido por el paracaídas que representa su fortuna económica porque dice yo no dependo de esta actividad, lo cual por supuesto es de sobra conocido, siendo de todos los y las aspirantes el único que puede jactarse de que su situación económica está resuelta. Soy Soledad Durazo, gracias.